Conviértete en un experto del desarrollo web con Laravel. Domina Eloquent o RM para optimizar tus consultas. Mejora y asegura tus APIs en Laravel y aprende a consumir APIs externas. Integra Laravel con Vue.js para crear animaciones y gestionar el estado de forma avanzada. Por último, trabaja con PHP Unit y aplica pruebas exhaustivas para garantizar la calidad del código en tus aplicaciones. Empieza este curso en Open Webinars. Open Webinars